Levanto mis manos, cierro mis ojos Para proclamar tu nombre, Dios de poder Levanto mis manos, cierro mis ojos Para proclamar tu nombre, Dios de poder Digno de alabar, Señor, gloria y majestad Sean a ti, Rey de la creación Por siempre, amén Digno de alabar, Señor, gloria y majestad Sean a ti, Rey de la creación Por siempre, amén Encontrarse con las personas que amamos Siempre será un signo de alegría Ver a las personas que amamos Llena el corazón de esperanza Ver a las personas que son importantes para nosotros Hace que la vida tenga un sabor distinto Hoy, encontrarnos con ustedes En esta tarde Hace que nuestro ministerio Tenga sentido Hace que nuestra vida cristiana Se fortalezca Porque encontrarnos, insisto Es signo de esperanza y de alegría Pero además Encontrarnos con Jesús Hace que todo valga la pena Que todo esfuerzo Encontrarnos con Él Hace que el alma se atreva a soñar Que las decisiones Empiecen a ser coherentes Encontrarnos con Él Hace que la vida se viva distinta Porque es el mejor de los amigos Porque es el amor de los amores Porque es el amigo que nunca falla Porque es el que siempre está dispuesto A escucharnos Y a amarnos En esta tarde Estamos En la celia Nos hemos encontrado Con el Padre Juan Con Juan Camilo Y eso también nos llena de alegría Pero sobre todo Que juntos Estemos a los pies de Jesús Junto con ustedes Hacen que esta tarde Sea diferente Porque ustedes están aquí Porque Juan Camilo y yo Estamos aquí Pero sobre todo Porque Jesús está aquí Hoy es un día distinto Ofrecemos esta coronilla Por nuestras intenciones Por la paz del mundo Ofrecemos esta coronilla Por todos los hermanos enfermos Hay tantas personas Que nos piden su oración Hay tantas personas Que con humildad Escriben Y piden a Jesús Y piden a Jesús Una respuesta Así en la tierra Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y el tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Deben ir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos Y el perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Eterno Padre Te ofrecemos el cuerpo Y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación Por nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Eterno Padre, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, eterno Padre, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, eterno Padre, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, eterno Padre, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. santo Dios, santo fuerte, santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío Jesús encontrarnos contigo es la causa de nuestra esperanza y de nuestra alegría hoy Señor estar a tus pies saber que estás vivo y presente en el sagrario hace que volvamos a creer que se haga más fácil creer en esta tarde Jesús que sabemos que está cerca de nosotros queremos aprender a confiar un poco más en ti Señor a veces nos desesperamos porque sentimos que el cielo no nos responde como esperábamos porque las cosas a veces no salen como esperábamos Señor danos la gracia de confiar más en ti ay que tal si le dices a Jesús Señor yo creo pero aumenta mi fe Señor yo creo pero aumenta mi fe Señor yo creo pero aumenta mi fe porque aunque sabemos que Dios está aquí porque aunque sabemos que Él nos escucha tú y yo podemos confiar más en Él podemos confiar más en su gracia podemos confiar más en su misericordia y en su obra yo confío en ti Señor pero quiero confiar más yo me abandono en tu misericordia Señor pero quiero hacerlo de una mejor manera Señor yo creo pero aumenta mi fe y al creer Señor y al abandonarme en ti en esta tarde quiero orar especialmente por mis amigos durante estos días hemos orado por la paz por la familia pero ahora hablábamos de encontrarnos con Jesús como nuestro amigo que tal si en este momento oramos por nuestros amigos este día cuando hablábamos un poco con el Padre Juan Camilo nos contaba historias de sus amigos que algunos la están pasando mal que algunos tienen alguna dificultad y en este momento delante de Jesús yo entrego a mis amigos a los que están enfermos a los que me han pedido una oración entrego a Jesús la vida de Juan Camilo el Padre Juan Camilo mi amigo su ministerio su parroquia esta bella parroquia de Nuestra Señora del Carmen Jesús que tu nombre y tu gloria sean anunciados con convicción en este lugar que los fieles de esta parroquia Jesús se acerquen a ti pide por tus amigos una manera bella de decir te amo es orar por las personas que amamos por las que realmente nos importan es fácil pedir a los amigos favores es amigo es fácil confiarle a los amigos nuestra vida nuestros secretos nuestros problemas Jesús es nuestro amigo y por eso a Él le confiamos la vida también de nuestros amigos de los que amamos Jesús a tus pies por tu misericordia por tu gracia por tu ternura por mis amigos que se conectan en esta tarde que son más que amigos son mis hermanos por sus vidas por sus familias por sus luchas por sus dudas por sus enfermedades por su soledad tú que eres amigo el amigo fiel el amigo que no falla el amigo que siempre está ahí tú que sabes de amistades Señor te entregamos aquellas personas que son como un tesoro en nuestra vida ayúdales Jesús si están enfermos sé tú la salud para sus vidas si están tristes sé tú una voz de aliento Jesús por los amigos por aquellos que tú mismo nos has regalado Señor porque en ellos también vemos tu ternura y tu dulzura Jesús amigo fiel bendice 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 a nuestros amigos eres la verdad sin ti no existe el camino tú le das sentido a mi destino no duele esperar porque solo en ti confío haz tu voluntad amigo mío y fue tu Dios tu presencia que cambió mi suerte fuiste esa luz que me faltaba tanto esperé que llegaste y me hiciste más fuerte ya no hay temor si me acompañas gracias por verás ¡Buen uranium! Eres la verdad Sin ti no existe un camino Tú le das sentido a mi destino No duele esperar Porque solo en ti confío Haz tu voluntad amigo mío Que sea tu voluntad Jesús En la vida de nuestros amigos A tus pies Señor Ponemos nuestras intenciones A tus pies Jesús Amigo mío Amigo nuestro Amigo bueno Está nuestra vida Por la paz del mundo Por mis amigos De medios de comunicación Por esta familia Por Sebastián Juan Camilo Joyner Viviana Santiago Por sus vidas y sus familias Jesús Protégelos Cuídalos y ayúdales Señor yo no soy nada Tú lo eres todo Me abandono en ti Señor yo no soy nada Tú lo eres todo Me abandono en ti Señor yo no soy nada Tú lo eres todo Me abandono en ti El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Amén Amén, amén Hermanos míos, ayer viernes Lanzamos de nuevo una de las charlas de las conferencias De nuestro retiro de sanación interior Queremos invitarte para que la busques Jesús sana los corazones Jesús sana nuestros corazones Él está vivo Su amor es real Así que será una bonita oportunidad también Para que compartas con muchas personas Esta conferencia Que creo que nos hará mucho bien en cuaresma También para retomar las fuerzas Para seguir caminando Jesús está vivo Su presencia es real Seguimos unidos en el Sagrario Que el Señor con su ternura y con su amor Les sorprenda este fin de semana A tus pies Soy feliz Jesús mi Rey Vivo por ti Encontré Encontré Mi lugar Tu corazón Es mi hogar Bendita la hora en que me acerqué Bendito el momento en que te escuché Qué hermoso llamado y qué hermosa tu voz Me llama mi amar y yo te digo Señor Aquí estoy a ofrecerme Aquí estoy a entregarme Aquí estoy a servirte Aquí estoy a adorarte Aquí está mi tiempo Aquí está mi historia Aquí está mi vida A tu disposición Mi vida es tuya Señor Aquí estoy a entregarme Aquí estoy a servirte Aquí estoy a adorarte Aquí estoy a amarte Aquí está mi historia Mi vida, mi cuento A tu disposición Mi vida es tuya Señor Aquí está mi vida Aquí está mi vida